Y por su parte el Ministerio del Interior señaló que la ausencia de Mónica Palencia en la Comisión de Gobiernos Autónomos para comparecer sobre el caso Olón responde a su agenda con el bloque de seguridad en Manaví. Además, agregó que Leonel Calderón, viceministro de Seguridad Ciudadana, fue designado por la titular de esa cartera de Estado para atender las consultas de la Comisión. Sin embargo, no se permitió su participación. En este sentido, el Ministerio rechazó la posibilidad de juicio político en el marco del caso Olón.